La verdad que, bueno, como en otros proyectos también, y en este en particular, parte como de relaciones, de alguna manera. Hay una relación con la directora, hay conversaciones, ella vio en mí que podía aportar alguna mirada. Yo pensé que podía aportar algo y a mí me parece interesante lo que hace ella. Entonces ahí se va generando como un pimponeo hasta ya tener el guión en la mano. La verdad es que la iniciativa de la película es muy positiva, sobre todo por la temática que trabaja y la estrategia y metodología cinematográfica utilizada en este largometraje. La verdad es que como propuesta educativa es excelente, se van insertando los chiquillos poco a poco en esto del cine y todo lo que involucra el cine y lo que es la película chilena, la realidad chilena y la temática que se trabaja en esta película principalmente, que es cierto, la separación de los padres y la inserción de todo el tema de la homosexualidad. Esta no es la primera vez que los chiquillos participan, esta vez le tocó al tercero humanista del liceo y vamos a trabajar en el electivo de literatura de identidad con esta película. Por eso ellos vinieron. Que conforme, no es una película fotogénica, entiéndase como grande escenografía, o sea, grandes paisajes, grandes cosas que te permitan, que se luzca la fotografía como convencionalmente. Un espectador podría decir, oh, que es súper bonita la fotografía. No, acá es como más funcional al relato y por lo mismo más difícil. Pero creo que toda esa complejidad quedó allí y no se traspasa a la película, que se ve muy simple, muy ligera, lo cual es bueno, digo. O sea, como que algo muy complejo, pero con una traducción muy simple. A ver, la película es bastante novedosa la temática que trata y es una forma sencilla de contar un problema o un drama dentro de nuestra sociedad. Me pareció muy didáctica la forma de contar esta historia y esta temática tan controversial o tabú todavía en nuestra sociedad chilena. Está además de decir que es una iniciativa totalmente válida, muy poderosa, en donde nuestros jóvenes aprendan y vean cine chileno creando espectadores críticos de cine para un futuro y que sepamos valorar un poco más nuestra propia cultura y nuestra desintensión. La película estuvo muy divertida. Creo que la temática es buena, está de acorde con lo que estamos viviendo en Chile y eso también es bueno que se lo den a los alumnos la oportunidad de verlo porque el cine chileno no es tan popular, estamos acostumbrados a ver otras películas y creo que es una temática buena que está presente en la actualidad y que es buena que los jóvenes la conozcan. Y bueno, los espectadores es un temazo nacional que no tiene que ver con esta película, tiene que ver con la formación de audiencia, con que se va poco al cine y justamente este programa en el que estamos acá busca solucionar más de raíz esto que desde la escolaridad, generar interés por ver. Gracias. 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 Gracias.